Hola, bienvenidos al cuarto vídeo del tutorial de desarrollo de videojuegos con Unity. En este cuarto vídeo vamos a empezar a crear ya por fin una aplicación en Unity. Será una aplicación como la que estáis viendo ahora en pantalla, un pequeño simulador de sistema solar en el que tenemos el Sol, la Tierra y la Luna. Con este primero lo que vamos a empezar es a trabajar con la creación de diversos objetos, con la utilización de texturas. Y bueno, vamos a empezar a movernos por el entorno de Unity, así que lo mejor será empezar ya. Abrimos Unity. Y bueno, lo suyo sería crear un proyecto nuevo, aquí ponerle el nombre que queráis, yo le he puesto Planet Earth 2, el directorio, la organización, bueno, todo esto ya lo tenéis. Le damos al Create Project y nos caerá el proyecto, ya lo tengo creado, se llama Planet Earth 2. No os preocupéis, es un proyecto vacío, lo vamos a llenar juntos en este vídeo. Lo que pasa es que, claro, he ido haciendo pruebas y en este es el Planet Earth 2, más que nada porque he trabado un par de vídeos en el que se me había olvidado poner que también trabase la voz. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos los assets que ya hemos importado en los vídeos anteriores, ya sabéis que son assets que os los podéis bajar desde la web donde están los posts con todos los tutoriales. En las notas del vídeo ya os dejo los enlaces. Y bueno, aquí lo que vamos a tener que hacer primero es crear Unity, bueno, perdonad, a vosotros no os aparecerá así, a vosotros no os aparecerá sin este objeto. Ahora, perfecto, así es como os aparecerá más o menos a vosotros el líder de Unity. Pues bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es crear justamente el objeto que acabamos de borrar. Es un objeto de tipo Skybox, lo que significa caja del cielo, más o menos. Digamos que es el objeto que indica cómo será el fondo de nuestra aplicación. Bueno, pues vamos a hacerlo desde aquí, desde la sección de Project, en el menú Create. Escogemos material, perfecto, y como nombre yo le pongo Skybox. Bueno, como veréis nos ha salido el material y aquí a la derecha, en Inspector, nos sale todo lo que podemos modificar de este objeto. Bueno, pues lo primero que vamos a tener que modificar justamente es el Shader, y le vamos a decir que es de tipo Skybox... Ajá, esperad, que a vosotros no os sale todo el menú, porque no estoy grabando la pantalla completa, sino tan solo una porción. Vamos a ver, estándar, Skybox, Six-Sided. Aquí lo tenemos, un Skybox de seis caras para nuestro universo. Y como veis, nos ha cambiado ya la forma del inspector. Es decir, ahora podemos informar unas cosas diferentes a lo que podemos informar antes. ¿Por qué? Pues porque un objeto de tipo Material, que el Shader es Skybox, tiene unas características diferentes que... O uno que tiene un Shader estándar, o un Shader de Sprite, o el que escogemos. Bueno, lo que le tenemos que indicar, aquí, son las seis caras de las imágenes que vamos a utilizar. Y nosotros vamos a utilizar la misma imagen en la seis, que era esta del espacio que teníamos. Ah, vale. Bueno, como veis, este es un error, acabo de comentar un error muy típico en Unity, uno de los que se cometen más veces. Mientras estás aquí, intentando editar un objeto, le das un clic equivocado a cualquiera de los otros, y te desaparecen las características en el inspector. Bueno, pues como esto le pasaba a tanta gente, Unity, al final, habilitó, aquí arriba a la derecha, este candado, con el que podemos fijar la ventana de inspector. Esto quiere decir que seleccionemos lo que seleccionemos, no se va a mover el Skybox, que es lo que nosotros tenemos. Continuamos arrastrando las imágenes, o, si no, en lugar de arrastrarlas, lo que podemos hacer es darle al botón Select y seleccionarla. Así de sencillo. Perfecto. Perfecto. Que cada uno use el método que quiera. Bueno, pues una vez creado el Skybox, lo que le tenemos que decir es que lo use. Esto se hace desde el menú Window. Ah, Lightning Settings. Perfecto, sí, desde aquí. Muy bien. Aquí veis que ya nos pone Skybox Material, y podemos escoger el que acabamos de crear. Y, ajá, fijaros el cambiazo que acaba de pegar esto. Mucho mejor ahora, ¿no? Bueno, pues ahora aquí ya tenemos el Skybox. Lo que tenemos que hacer es crear los diferentes planetas. Bueno, tenemos tres planetas a crear, vamos a crear, y van a ser muy parecidos de ahí. Entre ellos, vamos a empezar por el Sol, y una vez tengamos el Sol, los otros van a ser coser y cantar. Bueno, desde aquí, desde Hierarchy, tenemos el menú Teate, 3D Object, Esphere. Perfecto, y le cambiamos el nombre a Sol. Bueno, ya lo tenemos aquí. El Inspector no nos cambia, porque antes lo hemos fijado, lo que tenemos que hacer es desfijarlo. ¿Vale? Y ya veis que ya nos salen las opciones que nosotros tenemos para indicarle en el Sol. Bueno, vamos a explicar un poco las diferentes partes. Aquí en Transform, lo que nos está indicando es la posición en la que está el Sol, el tamaño que tiene y la rotación. Podemos darle al Reset, que nos lo quedará en el centro de nuestro escenario, más o menos. Y lo podemos cambiar de posición, lo podemos hacer más grande, más pequeño. El Sol, vamos a tener que hacerlo de un tamaño más o menos considerable. ¿Vale? Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, perdón, ya cometido el mismo error, es coger y arrastrar la textura Sol hacia la parte del Inspector. Con esto lo que hace es nos trae un Shadow. Como veis ya tiene alguna información que vosotros no tendréis, por ejemplo aquí en Albedo. Tendréis que nosotros ya tenemos el Sol seleccionado, que seguramente vosotros también lo tendréis. Lo que no tendréis es en emisión, lo tendréis desmarcado. Nosotros vamos a decir que tiene emisión, es decir que emite luz. ¿Vale? Yo he seleccionado un amarillo muy, muy, muy amarillo. Quizá demasiado, si vosotros queréis lo podéis arrancar un poquito. Ahí ya, cada uno a su gusto. Y otra cosa, que vosotros no tendréis seleccionado, seguramente aquí tendréis NONE en Color. Si no le ponemos nada, como veis es un punto amarillo muy, muy amarillo. Realmente demasiado, queda muy raro. Yo lo que he hecho ha sido arrastrar aquí la textura de la Luna. Para que como mínimo tenga algunas irregularidades y nos parezca más un planeta. Bueno, ya una vez esto lo que tenemos que hacer es crearle una luz. Es decir, indicarle que el sol lo que hace es emitir algo de luz. Bueno, una cosa, antes podéis jugar también con todos los valores. A ver cuál os gusta más a vosotros. Yo el sol realmente lo he puesto muy brillante, que casi duela mirarlo. Que es como tendría que ser más o menos en realidad. Pero bueno, ahí cada cual puede ponerlo un poco como quiera. Bueno, pues vamos a ver. Para crear la luz, lo que vamos a hacer es seleccionar el sol. Le damos al botón derecho. Y aquí en Light le decimos que queremos una luz de tipo punto. Si os fijáis, nos cambia en Inspector. Y nos ha creado el objeto justamente debajo del sol. Ya dependiendo de él. Le cambio el nombre. Y le pongo luz solar. Vale. Muy bien, vamos a ver. Aquí, tal como le vamos a cambiar. Si le cambiamos el rango, veremos que la circunferencia que nos indica aquí en la escena se hace más grande o más pequeña, dependiendo del rango que le indicamos. Esta circunferencia lo que realmente nos está marcando es hasta dónde va a llegar la luz. Mira, le decimos que tenga un pequeño halo. Le podemos marcar con intensidad más pequeña o más grande. Vale, esto ya dependiendo después cuando pongamos los planetas, podemos irlo cambiando. Muy bien, ya tenemos la luz solar. El sol emite. Le hemos puesto el halo, que si a quien le moleste puede quitarlo. Ahora lo que tendríamos que hacer es crear la Tierra y la Luna. Muy bien, como hemos visto, el sol, antes lo hemos creado desde aquí, desde el menú que hay. Pero también podemos enlodarle al botón derecho y crearlo desde aquí. Bueno, creamos la primera esfera. La primera esfera es de, digamos que puede ser la Tierra. Y vamos a hacer una segunda. Y esta será la Luna. Bueno, como vemos, nos ha creado la Luna justamente en el mismo sitio de la Tierra y del mismo tamaño. Lo que vamos a tener que hacer es cambiar esto. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, tenemos diversas formas. Además, ya hemos visto que aquí, a la derecha, podíamos cambiar la posición de los objetos y su tamaño. O si no, podemos utilizar el editor de escena. Si seleccionamos la Luna, estos ejes que nos salen dibujados son los que hacen referencia a la Luna. Y podemos moverla. Muy bien, aparte de moverla, por las herramientas que encontramos aquí, arriba a la izquierda, podemos hacer también otras acciones. Podemos cambiarle el tamaño. Diversas formas, así. Más pequeña. O si vemos que, por ejemplo, nos ha quedado una Luna un poco huevecillo, porque no hemos ajustado mucho cuando le hemos cambiado el tamaño. Entonces lo que podemos hacer es seleccionarla. Es decir, no me gusta lo que he hecho. Y si os fijáis, aquí, arriba, a la derecha, en la sección de Transfer, tenemos este pequeño enganaje, que es un menú desde el cual le podemos decir que Reset, Hop, y ya está. Como si nada hubiera pasado. Bueno, pues cogemos. Y ahora mismo no encontramos a la Luna, aquí. No sabemos dónde está. Lo que tenemos que hacer es seleccionarla y le damos a mayúsculas F y él nos encuentra la Luna. ¿Dónde ha hecho? Ha sido situarla al centro de nuestro escenario. Vamos a moverla. Aquí le está saliendo la Luna por el Sol poco a poco. Bueno, me ha quedado un poco raro. La sacamos, la situamos más bien un poquito cerca de la Tierra. Incluso una cosa que podemos hacer es decir que la Luna depende de la Tierra. Así, arrastrando y soltando. Ah, perfecto. ¿Veis? Ya me ha situado la Luna dependiendo del objeto Tierra. Muy bien. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquí, cuando mueva la Luna, lo va a hacer en referencia a la Tierra. Es decir, si hemos situado el Sol en el punto 0, 0, 0. Si yo aquí le digo a la Luna que está en el 0, 0, 0, no me la va a situar en el centro del Sol. Me la va a situar en el centro de la Tierra. Va, vamos a probarlo. Aquí la tenemos, justamente con la Tierra. Y cuando la desplacemos, nos la desplaza en relación a la Tierra. ¿Por qué? Porque es un objeto que depende de él. Perfecto. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es la Luna hacerla un poco más pequeña. Y igual que con el Sol, cogemos la textura de la Luna y la arrastramos. Así hace un poco de mejor pinta. Y con la Tierra, la vamos a hacer un poco más grande. Y vamos a coger también la textura de la Tierra. Y la arrastramos. Bueno, esto ya va tomando una pinta así diferente. Si os fijáis, nosotros por aquí, la vista que tenemos arriba en escena es bastante diferente de la que tenemos abajo en Game. Y esto es debido a que lo que está viendo, lo que vemos en la ventana inferior, en la de Game, es lo que va a ver el usuario. Y lo que va a ver el usuario viene marcado por la cámara. Por lo tanto, dependiendo de en qué posición pongamos nosotros la cámara, el usuario va a ver una cosa u otra. Y vamos a mover un poco la Tierra para que podamos verlo todo. Ahora es la Luna, la que nos está molestando. Bueno, como vamos a hacer que... Mira, casi tenemos un eclipse de soledad aquí. Bueno, como lo que vamos a hacer es que los planetas roten, cuando la aplicación esté en movimiento, no molestará tanto. Y nosotros si queremos verlos, después lo que podemos hacer es jugar con las perspectivas de la escena. Ahora, aquí podemos cambiarle los ejes y así podemos ver el objeto sobre el que queremos trabajar. Si os fijáis, por mucho que cambiamos el eje, lo que vemos en Game no varía. En Game vamos a continuar viendo siempre la visión del usuario. Y esto nos viene marcado por dónde situamos nosotros la cámara. Bueno, pues ya hemos creado el Sol, hemos creado la Tierra y hemos creado la Luna. La Luna, más o menos de los tamaños... Bueno, la Luna realmente es inmensa. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Y esto que la he alejado demasiado de la Tierra, la acercamos un poquito, ¿vale? Si os fijáis aquí no la vemos. ¿No la vemos por qué? Pues porque sencillamente la Tierra se la está tapando al usuario. La Tierra está situada entre la cámara y la Luna. Justamente por eso no vemos la Luna. En el momento en el que empiece a dar vueltas todo, ya la veremos aquí en Game. Y si queremos trabajar con ella nos podemos acercar usando las tetas del... Usando la... Bueno, usando el ratón. Y si queremos cambiar la vista, también podemos hacerlo pulsando Alt y con el mouse. Lo cambiamos. Bueno, pues no hace mala pinta del todo, ¿eh? Esto. Perfecto. Pues ya está. Ya hemos trabajado un poquito con Unity. Hemos creado nuestros primeros objetos. Hemos visto la sección Inspector. Hemos creado unas luces. Hemos movido la cámara. Hemos movido los planetas. Y ya tenemos un escenario que no hace mala pinta del todo. En el siguiente vídeo vamos a empezar con los Slips en Cesar para aplicar movimiento a nuestros planetas. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un saludo.